Yo me saqué los ojos y ya, y en la mañana te quise olvidar La gente me preguntaba por ti, dije que no te alcanzó para mí Hoy eres tal que me viene a buscar, pero yo si me lo supe amarrar Mis labios ya no se abren por ti, y si me juras que mueres por mí Que no sean promesas, nadie sabe que pierde hasta que otro me besa Soy irreverente y pacificador, una máquina sexy y también una señora Este pedacito es lo que te tiene jodido, te creías grande y me quedaste tan cortita Y me lloras, me lloras, me lloras, ahora me lloras, me lloras, me lloras Soy tan innovadora y también conservadora, a veces inocente Ahora que mejor te miente, casi fui tu cara pero me volví una fiera Tú querías domarme pero todo dio la vuelta y me lloras, me lloras, me lloras Ahora me lloras, me lloras, me lloras Nadie sabe que tienes tantos, tres, tres, lo besa Loving, moving your body, you captivate my soul I know you love me around, you like to be in control Extra slow motion funny tingle, you are for me, plenty of girls in the ringle Me house a Jamaica live with me thinle, no red, no show no stone a flingle I know you mad with me, but girl, it's only a matter of time When you back it up, back it up on a beat up, bubble for me, my pretty senorita Do the songs to dance, mamacita, me in a job pass, me a bitch, you want me pizza Oh no, oh no, oh no, no more promises, that's a no-no Soy irreverente y pacificadora, una máquina de sexo y también una señora Este pedacito es lo que te tiene jodido, te creías más y te quedaste tan cortito Y me lloras, me lloras, me lloras, me lloras, me lloras, me lloras Soy tan innovadora y también conservadora, eres destino santo, la que mejor te miente Casi fui tu perra pero me volví una fiera Tú querías domarme pero todo dio la vuelta y me lloras, me lloras, me lloras Ahora me lloras, me lloras, me lloras Soy irreverente y pacificadora, una máquina de sexo y también una señora Casi fui tu perra pero me volví una fiera Tú querías domarme pero todo dio la vuelta y me lloras, me lloras, me lloras Ahora me lloras, me lloras, me lloras Ay, 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 ay Gracias por ver el video.